¡Zin, zin, zin, zin! ¡Zin, zin, zin, zin! Buenas tardes amigos de Vietrading, soy yo Emma otra vez y ahora les vengo a hablar sobre un programa que se llama THF. Vamos a hablar sobre el programa. Segundo, les voy a mostrar qué tipo de mercancía tenemos y tercero, ¿te conviene ese tipo de mercancía? ¿Para qué necesita ese tipo de mercancía? ¿Cómo puedes vender ese tipo de mercancía? Quédate hasta el final y empecemos. Las programas de THF son totalmente herramientas. Este tipo de producto viene manifestado, son devoluciones de clientes y se vende al porcentaje del menudeo. ¿Qué es todo eso que estoy diciendo? Vas a tener que esperar hasta el final del video para que tú sepas. Así que vamos a ver la mercancía, a ver qué encontramos. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya hemos de la mercancía. Este tipo de mercancía son devoluciones de clientes. ¿Qué quiero decir con eso? Vas a encontrar cosas feas, bonitas y requete feas. Cosas que no sirven, cosas que sí sirven y cosas que tendrías que tú llegar a reparar. Ahora, ¿cómo se vende ese tipo de mercancía? ¿Se vende por cinco paletas o se vende por un contenedor entero? Ahora, el manifiesto. ¿Qué quiero decir con manifiesto? Vas a tener un listado, qué es lo que viene en tu contenedor o en las cinco paletas. En este caso, puedes llegar a agarrar un mixto de herramientas o también en este caso que podemos ver que puedes llegar a tener herramientas que ocupen gasolina. En este caso, vas a poder ver que son generadores. Ahora, Emma, ¿qué significa el porcentaje del menudeo? Yo sé que lo has escuchado en muchos videos. Déjate, lo explico rápido. ¡Chin! Quiere decir, si nosotros estamos vendiendo este producto al 25% del menudeo, en la tienda te está costando esto 100 dólares. Pero no estás pagando 100 dólares, estás pagando 25 dólares con nosotros. Quiere decir que prácticamente estás teniendo un 75% de descuento en este tipo de producto. Y de último, ¿para quién es este tipo de producto? ¿Me conviene? ¿Te conviene? Déjate, lo digo así. Bueno, si tú eres una persona que sabe de herramientas, ¡check! Es para ti. Si tú eres una persona que sabes arreglar este tipo de producto, es para ti. Ahora, no te limites. No más porque yo no sé, no quiere decir que tú no puedas vender esto. Lo puedes vender. ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer nuestra tarea, empezar a buscar, a analizar en Google. Si tienes personas que tú conozcas, que sepan este producto, te pueden ayudar, ¿dónde yo puedo vender este tipo de mercancía? Bueno, si tú tienes una tienda, fácilmente lo puedes poner ahí. Recuerda hacer tu investigación, qué producto o qué partes pueden valer más. Segundo, si tienes un puesto en la Yarsel o en el Suami, perfecto. Te da posibilidad de venir otros clientes que ven a tu puesto. Tercero, si tienes una bodega, lo puedes vender así en paletas como nosotros estamos viniendo. Otro tipo de venderlo lo puedes vender en subastas. Quiere decir que puedes subastar toda esta paleta. Y de último, puedes venderlo en línea. ¡Ojo! ¡Ojo con en línea! Ya que son herramientas, el producto puede llegar a ser muy pesado, como podemos ver. En este caso, es muy pesado. Así que te recomiendo que lo hagas como lo pones en línea y que la persona venga a tu local o a donde ustedes desean para que ellos puedan recoger la mercancía. Y ahí sí te ahorras unos cuantos centavitos, amigo. Así que dime, para recapitular todo lo que hemos aprendido ahora. Hablamos del programa THF que viene manifestado, un listado del producto. Es devoluciones de clientes. Vemos que son cosas bonitas, feas y requete feas. Si no quieres saber más de esta información, dale clic en el link. Y también vienen un mixto de herramientas, pero también puedes encontrar herramientas que ocupen gasolina. O en este caso, como ven allá al final, son generadores. Y de último, vimos las pomas de cómo puedes tú vender ese tipo de mercancía, ideas de cómo puedes venderlo y qué beneficios puedes darle tú a tu cliente con ese tipo de mercancía. Mi nombre es Emma, nos despedimos. ¡Oh, no! Dale like si te gustó, comenta si tienes sugerencias o preguntas, suscríbete, suscríbete, comparte para que así todos podamos aprender. Mi nombre es Emma y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!